Es que la hayan dejado más Me está marcando la morrita Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Ahora sí siente la gloxita Ya diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten qué traigo en el vaso Dos callenes, las que siguen el paso Dos calacas, las que traen el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados, chiquita Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena mata Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Y me conocen, nomás miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo El viento me quita tus besos Lo que vivimos, lo que vivimos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten qué traigo en el vaso Dos callenes, las que siguen el paso Dos calacas, las que traigo en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video